Con el canto del himno nacional se dio inicio a la graduación de 100 jóvenes estudiantes de las especialidades de educación inicial, primaria y secundaria del Instituto Superior Pedagógico Manuel González Prada. Este evento se dio por inicio a las 5 de la tarde, contando con las principales autoridades de dicha institución educativa, así como los familiares de cada graduado. Luego, los padrinos de cada especialidad procedieron a dar sus respectivas palabras y felicitar a todos los integrantes de la promoción. El evento en cada uno, especialmente de la especialidad de matemática, que cuando iniciaron, supieron que entender que tiene que hacer una travesía muy difícil. Muy difícil, pero también a la vez halagador, pero también es fructífero lo que va a sembrar y va sembrando. Y mañana más tarde, estaremos diciéndoles pues un matemático más, es el ejemplo de sus virtudes intelectuales, morales. Señores padres de familia, muchos dirán que ha terminado el trabajo con sus hijos, que han dejado la mejor herencia, que es la educación. Además, considero también que este grupo que sale este año, promoción 2010, es un grupo que tiene muchas competencias desarrolladas, han demostrado muchas habilidades, muchas destrezas en el campo educativo, en lo que es el nivel de primaria. Y por ello, pido a todos ustedes un fuerte aplauso para este grupo de primaria, que sé que van a ser valores, que van a decir, y van a ser mucho por nuestra sociedad, y supongo también por Villa Salvador. Un aplauso fuerte para este grupo de primaria. Gracias. Después, cada alumno prosiguió a recibir su medalla de graduación por parte de las altas autoridades del Instituto Pedagógico. El apóstol de la verdad y la esperanza. Es el verbo elocuente que convence y verifica. Es el poeta que pulsa la línea. Quiero brindar a los niños todos los conocimientos que aprendí en el Instituto Manuel González Prándose. Como psicóloga, le gusta estudiar idiomas y viajar. Posteriormente, los graduados procedieron a realizarse tomas de fotos para el recuerdo de cada uno.